qué onda de nuevo amigos de youtube yo soy nuevamente itouch en esta ocasión les traigo otro revisado de este excelente juego que se llama Death Trigger y como veo me parece que pesa como unos 100 megas no está muy pesado yo ya lo tengo ahí más o menos avanzado y bueno vamos a comenzar con el revisado de este excelente juego me gustó bastante es de ahí de estar ahí matando zombies y se ve muy muy bien espero a ustedes también les guste en caso de que no lo conozcan y pues bueno esperamos a que cargue ok como ven aquí está como les digo se ve bastante bien este de aquí es para disparar y aquí la parte de aquí nos muestra es como un nos va mostrando donde van saliendo los zombies y todo eso y que nos está dando este cabrón vieron ahí en la plena cabeza como ven está bastante bien más que tienes que andar ahí tras las bueno ahorita yo tengo tengo que andar ahí este correteando las balas ya que no tengo ahorita por el momento suficiente dinero para poder comprar alguna otra arma o o balas estos cuates en alguno no todos te te dan balas o te dan dinero y como ven aquí ya está ya me regalaron unas balas ahí está el potencial de sharon gun ya tengo también el revisado de este pequeño vídeo no me falta editarlo para aquellas personas que no lo tengan y bueno espero les esté gustando estos revisados de los juegos como les había comentado en los zombies son juegos que en lo personal me gustan y pues bueno les hago el revisado para que se los vean en caso de que no los tengan o los hayan visto pero no les haya llamado la atención en descargarlos y pues para que vean más o menos de que se trata está bastante bien ay cabrón bueno ya me dieron es que de repente salen un buen y el radar nada más te indica que supuestamente tienes uno y dos volteas y ya tienes tres cuatro detrás de ti me parece que si le das en la cabeza creo que te da más bonificación y como ven ya me están atacando atrás y el radar nada más decía que había bueno y bueno aquí vamos por este objetivo que era recoger esta caja y de aquí tenemos que sobrevivir y bueno aquí tengo otro atrás y bueno aquí tengo otro atrás y bueno aquí tengo otro dice que de al izquierdo este juego está como les digo a mi me gustó mucho y no pesa no pesa bastante para sus gráficas que trae y bueno es esto no es el que es tanto este canijo no es el que es no es el de aquí no es el de aquí me di en la cabeza y luego me dieron armas y bueno espero que les este gustando este revisado vamos a esperar que ni mas no se quiera rodearlos para ganar tiempo ya se me juntaron estos cabrones corren bastante rapido bueno aqui me marca una x pero la verdad no se que es lo que tiene que hacer y bueno practicamente salia todo en este pequeño video porque la misión esta mas larga de lo que yo pensaba espero les haya gustado si fue asi ayudenme regalando un like suscribanse a mi canal y nos vemos en el siguiente video bye y 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